No se puede hacer ningún tipo de manifestación. Por lo tanto, ruego a los servicios de la Cámara que proceda. Entenemos que el elemento que ha posado forma parte del debate que está en Duvén y que está en el uso de la palabra. El reglamento de las cosas valencianas ha de servir para garantir la democracia, no para callar la veu de la ciudadanía. Es indigna lo que acaba de suceder en esta cambra. Igual que indigna es que el señor Cotino, después de intentar comprar el silenci de las familias, continúe presidiendo esta cambra. Señoría, le crido a la cuestión por primera vez. No está en cuestión ahora la presidencia de la cambra en absolut. Continúe, señoría. Sí, está en cuestión. L'obscurantismo, la falta de asunción de responsabilidades, la opacidad, todo esto taca de inmoralidad a los diputados y diputadas del Partido Popular. Es taca de inmoralidad cada vez que han apretado el botón del no a la verdad y del no a la comisión de investigación. ¿A qué tenemos por, señorías?